Hola, bienvenidos a Viajando y Aprendiendo Chino en CCTV en Español. Soy Iván Ping. Cuando entramos en una peluquería, tenemos varias opciones. Usted puede pedir al peluquero que corte el cabello corto, emparejar o dejar menos esponjados los dos lados. Algo más y mejor, puede gozar de un masaje agradable. Hoy vamos a aprender términos usuales en lavandería. Primero, vamos a ver el diálogo. Hola. Hola. Soy de la casa de la casa. Voy a usar el vestido. Ah, por favor. ¿Puedo ir? El vestido está en esta. Voy a ver. ¿Puera? ¿Puera un vestido de vestido? Ah, ¿puedo ir? ¿Puera un vestido de vestido? ¿Puera un vestido de vestido? ¿Qué es lo que se puede usar? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Débucie! ¡Puede que me vea en el vestido del niño! ¿Hay alguna cosa? ¿Puedes decir esto? ¡Sí! ¡Va a ver en el vestido! ¡Ay! ¡Hay alguna cosa! ¡Gracias! Revisemos el diálogo paso por paso. En una lección anterior hablamos de la partícula Jiu para indicar la sucesión inmediata de hechos. Ahora volvemos a encontrarla. En cuanto tenga noticias, de inmediato 衣服 a su habitación. Van a enviar a una persona para que recoja la ropa de Xuemei para llevarla de inmediato a la lavandería. Como es costumbre en todas las lavanderías, primero se revisa la ropa para ver si tiene algún problema. En esta camisa le falta un botón. ¿Hay dos opciones? Una es ganxi, lavado en seco. Otra, suéxi, lavado con agua. Esta pieza se encoge con el agua, por nada del mundo se debe lavar con agua. Una de las camisas tiene una mancha muy difícil de quitar. Es probable que sea de salsa de soya. Haremos todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos. ¿Qué significa eso? La empleada da una explicación. No estoy muy segura de que la podamos quitar. Significa tener confianza, tener buen control de la situación. Quitar, eliminar con agua. Por supuesto que después de lavar la ropa es necesario plancharla. ¿Vale? ¿Vale? Luego de lavar la ropa es necesario plancharla. Si te voy a agua. ¿Dónde si eres un poco? ¿Vale? ¿Vale? Es así. ¿Vale? 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 ¿Cuándo estará lista la ropa? Aquí nos encontramos nuevamente con el uso de la partícula 丘 Mañana por la tarde estará lista 丘 indica que la entregará más pronto de lo que esperaba 丘 es un verbo con complemento direccional Por lo general, el complemento no se traduce y simplemente se dice La devolveré En este caso, se traduce como estará lista Siempre es una buena idea revisar la ropa dos veces antes de enviarla a la lavandería Por favor, revise nuevamente el número de prendas y las instrucciones de lavado Y también revise bien los bolsillos Los niños siempre olvidan cosas en sus bolsillos ¿Seguro? En verdad, hay algo aquí Muy bien, veamos esta parte de nuevo ¿Vale? 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 En China, hay gran diversidad de hoteles para hospedarse que ofrecen una amplia gama de servicios según su categoría Los hoteles en China están evaluados por el sistema de cinco estrellas Estos estándares son supervisados por las autoridades de turismo de China La mayoría de los hoteles de cuatro o cinco estrellas son administrados por cadenas hoteleras internacionales y cuenta con un nivel de calidad igual que en cualquier lugar del mundo muchos de estos hoteles incluyen televisión por satélite, servicio de lavandería, cambio de moneda y restaurantes en los que se sirve comida occidental Muchos de ellos inclusive aceptan tarjetas de crédito internacionales y cuentan con servicios extras como gimnasios y piscina El acceso a internet es cada vez más común en los hoteles chinos ya sea en los centros de negocio o directamente en la habitación mediante una línea rápida Al hospedarse en un hotel de cinco estrellas usualmente se asume que contará con todos estos servicios muchos de estos hoteles ofrecen servicio de guardería e instalaciones para gente discapacitada Por supuesto, como ocurre en cualquier parte del mundo los servicios y productos ofrecidos dentro del hotel con frecuencia tienen un costo mayor que los de la calle lo que se paga es la comodidad de poder disfrutarlos dentro del hotel En ciudades grandes como Beijing, Shanghai y Guangzhou el servicio de los hoteles de cinco estrellas es bastante elevado según mi experiencia personal en China la atención a los hoteles de cinco estrellas es mucho mejor que la comúnmente ofrecen los hoteles occidentales Ahora vamos a aprender los puntos más importantes que aparecen en el diálogo solo puedo, no puedo más que mi dinero no es suficiente, solo puedo comprar los boletos más baratos Hoy en el diálogo en el diálogo no tenemos más remedio que quedarnos en el hotel ¿Como se requiere de la calle por el color del hotel? en el asiento de los hoteles? hay un poco de córido ¿Puedes洗乾 ofrecer? ¿Puedes la pintura en la coluna? ¿Puedes la pintura? ¿Puedes la pintura? ¿Puedes ver que es un verde? ¡Puedes hacer todo lo posible? 내일 el mes de la pintura es muy importante. Les pido que hagan todo lo posible por asistir. Al salir de viaje, hagan todo lo posible por llevar poco equipaje. Seguridad, certidumbre. Por ejemplo, No estoy seguro de poder subir hasta la cima de la montaña. No estamos seguros de poder reservar los boletos de tren para mañana. Vamos a poner más atención a los modelos de oración del diálogo. Verbo más huilai, complemento de acción. Por ejemplo, Ella trajo ayer muchas cosas muy ricas que compró para comer. Intentemos algunas sustituciones. Hola. ¿Cómo? 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 ¿Cómo?